En un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Luis Tolima, se llevó a cabo la operación Los Trepadores, logrando la captura por orden judicial de dos individuos conocidos como borracho y cariño, por el delito de hurto calificado y agravado. Mediante el trabajo investigativo realizado por el Grupo Técnico Científico de Criminalística, se pudo establecer el modus operandi de estos dos individuos, que era el hurto a vehículos mediante la modalidad de alado, por medio de la distracción de las víctimas, para violentar los sistemas de seguridad de estos vehículos. Estos sujetos residían en el municipio de San Luis, pero se desplazaban a la ciudad de Ibagué a cometer estos ilícitos. Con estas capturas, se logró esclarecer el hurto de una motocicleta bajo la modalidad de alado, ocurrido el pasado 23 de febrero de 2022 en el barrio San Carlos de la Comuna 4 de Ibagué. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.